El lunes vamos a tener Comisión de Hacienda y en uno de los puntos del orden del día va la dación de cuenta de la resolución número 1 del 2012, el 3 de enero de este año, dictada por la alcaldesa de Albacete, sobre la prórroga del presupuesto del año 2012. Es cierto que, según anunció el concejal de Hacienda en su momento, el presupuesto formal del año 2012 no podría estar hasta tanto en cuanto no se aprobasen los presupuestos generales del Estado, que, según el presidente del Gobierno, va a ser allá por el mes de marzo, tendremos algún borrador o se iniciará el trámite parlamentario. Parece ser que, inmediatamente después, se podrá aprobar el presupuesto de la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha y, por último, el presupuesto del Ayuntamiento de Albacete. Con lo cual, esta prórroga del presupuesto, atendiendo siempre a las palabras del concejal, no va a ser una prórroga coyuntural para un par de meses mientras que se apruebe el presupuesto, sino que va a ser una prórroga de larga duración a lo largo del presente ejercicio. Es decir, que todo aquello que figura en la prórroga, de alguna manera, viene a ser las intenciones que el equipo del Gobierno tiene para el presupuesto del año 2012. La propuesta inicial prevé un descenso con respecto al presupuesto del año 2008 –perdón, 2011– en un 8 %. Estamos hablando de 11 millones de euros menos en el 2012 que en el 2011. La cifra final sería la que figura en la resolución de 127 millones de euros. Cosa curiosa, en este borrador de presupuestos, en el apartado de ingresos, no se ha tenido en cuenta el aumento que se va a producir en los ingresos como consecuencia de la aprobación en el pasado mes de octubre de la subida de impuestos y tasas, y que, como recordarán, oscilaba entre el 3,2 y el 4,2 %. Es una…, llama por lo menos la atención que el equipo del Gobierno no se apresurase a aprobar la subida de impuestos para el año 2012. Y, sin embargo, en el primer documento que se puede conocer, que es el primer documento de prórroga, no se tenga en cuenta las correspondientes subidas en el presupuesto. Sin embargo, sí se han tenido en cuenta los descuentos. Es una curiosa técnica presupuestaria. No se tiene en cuenta lo que tú mismo has aprobado para incrementar los ingresos, pero sí se tiene en cuenta los descensos en la actividad urbanística, por ejemplo, que afectan a los impuestos del ICIO, al de plusvalía y a las actas de inspección, fundamentalmente. Y sí se tiene en cuenta la reducción de las aportaciones de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, que se cifra al menos en un 4 % por lo que hemos venido escuchando en las últimas semanas. De tal forma que el presupuesto, casi con toda seguridad, la prórroga presentará disminuciones en los capítulos 1, 2 y 4, capítulos de gasto de personal, gastos corrientes y transferencias a otros organismos autónomos y asociaciones de la ciudad, y presenta incrementos en los capítulos financieros. Estamos hablando del capítulo 3 y 9, como consecuencia, fundamentalmente, de la aprobación del préstamo ante el Instituto de Crédito Oficial, que va a obligar al Ayuntamiento de Albacete a incrementar las partidas de intereses y de las amortizaciones de la deuda, así como el vencimiento de algún aplazamiento de deuda que se hizo en dos ejercicios anteriores. La disminución en el capítulo 1 se va a centrar, curiosamente, o sea, la mitad más o menos de lo que se va a reducir en el capítulo 1 es en reducciones exclusivamente en planes de empleo, exclusivamente en planes de empleo. De tal manera que se va a privar a 700, 800 personas de la ciudad de Albacete, del municipio de Albacete, que estos años de atrás trabajaban tres o seis meses e iban acumulando derechos para luego percibir las prestaciones por desempleo, pues, como consecuencia de la falta de ingresos de la Junta de Comunidades, no se van a poder hacer esas contrataciones y se está perjudicando seriamente a las personas que, además, suelen ser los que más problemas tienen para acceder al mercado de trabajo de acumular prestaciones para luego tener el derecho al desempleo. Fíjense lo que les digo. La mitad de las previsiones de descenso en el capítulo 1 es a costa de no contratar a nadie en el plan de empleo anual del Ayuntamiento de Albacete. Otra parte importante se va a traducir en la reducción de las mejoras sociales que tenían los trabajadores municipales como consecuencia del decreto del Gobierno de la Nación. Estamos hablando de la eliminación de los planes de pensiones. Eliminación de la acción social y eliminación de las partidas destinadas a formación, más algunos otros recortes que se pueden hacer tanto en productividad como en gratificaciones por servicios extraordinarios o en las cuotas de la Seguridad Social. A esto sí que es llamativo que estamos seguros que se van a producir o que el borrador de este prórroga de presupuestos recoge estas reducciones, a pesar de que no han sido aprobadas ni negociadas en las mesas correspondientes. Se han anunciado, no se ha llegado a ningún acuerdo y, sin embargo, estamos seguros que se van a reflejar en el borrador. Y tan solo el 10% de esa rebaja se va a concretar en la reducción de los altos cargos del ayuntamiento y de personal eventual de confianza, a pesar de la rueda de prensa del concejal de Hacienda y de la alcaldesa a principios de la corporación, poco menos que esto iba a ser la solución del mundo. El 10% de la rebaja en el capítulo 1. En el capítulo 2 vamos a ver con tristeza cómo casi el 20% de lo que disminuye el capítulo 2 va a afectar a los programas de empleo. Van a desaparecer las partidas del transporte gratuito a los jubilados y el transporte urbano en feria. Y el bonobús para los estudiantes se va a reducir en prácticamente el 85%. Se reducen partidas como los seguros de responsabilidad civil, que es complicado reducir ahí porque luego vienen los problemas, y en partidas relacionadas con la actividad cultural de la ciudad en cerca de 700.000 euros. Va a desaparecer todo lo relacionado con la cooperación al desarrollo. Todo lo relacionado con el 0,7 las partidas van a estar a cero. Atendiendo a lo que dice la propia concejala de Medio Ambiente, van a quedar un poco menos de la mitad todos los fondos que el ayuntamiento ha destinado a las contratas para la defensa del medioambiente. Desaparecerá la partida del Observatorio de la Igualdad y prácticamente la de las actividades de las ludotecas, ya que se reducirá en un 90%. Suerte similar, van a correr el programa de defensa al consumidor. Y algo muy preocupante, se minora que en casi un 75% los gastos destinados al mantenimiento de la limpieza de alimentos del Centro de Urgencias para Atención a Mujeres Maltratadas. En el capítulo 4 desaparece la partida, o se dota con cero euros, la partida que atiende los gastos del transporte de Asprona. Inicialmente, y eso también es una cosa curiosa, porque ha salido publicado una noticia hoy que el programa Urbanitas continuaba sin problemas, pues será sin problemas en la mente de algún concejal, porque la partida presupuestaria que amparaba este tipo de gastos, el año pasado se dotó con 100.000 euros, este año la dotación inicial es de cero euros. Disminuyen en casi tres millones de euros las aportaciones a los organismos autónomos municipales, escuelas infantiles, instituto municipal de deportes, universidad popular, gerencia municipal de urbanismo y a otros espacios de uso municipal, como pudiera ser el Museo de la Cuchillería, la Escuela Taurina, las aportaciones que el Ayuntamiento hace a la UNED o al Cultural Albacete. Son cerca de tres millones de euros menos que el Ayuntamiento destinará al sostenimiento de los gastos de estos organismos autónomos y consorcios. Lamentablemente, la partida que veníamos denominando Albacete de Ciudad Educadora se va a…, la dotación inicial es de cero euros. Y todos los programas de empleo del capítulo cuatro inicialmente tampoco tienen consignación presupuestaria. La partida para atender los gastos del transporte urbano, es decir, para atender el desequilibrio económico que se le produce a la concesión como consecuencia del precio del billete que el Ayuntamiento fija, se minora en ochocientos cincuenta mil euros. ¿Qué quiere esto decir? Que, por una parte, se elimina la partida que atiende la gratuidad del transporte para los jubilados, se elimina el transporte urbano en feria, se reduce enormemente el bonobús para estudiantes y se reduce la partida genérica del transporte urbano. Esto va a abocar, si no se corrige, o a que el precio del billete se encarezca enormemente, o a una reducción del servicio, a una reducción de los autobuses, a una reducción de las líneas de recorrido del transporte urbano, que, como recordarán, han sido sensiblemente mejoradas hace cuatro o cinco años. Pues, como consecuencia de estas decisiones, estamos abocados o a una subida escandalosa del precio ordinario del billete, o a que los jubilados empiecen a pagar el transporte urbano en la Ciudad de Ocete por primera vez en muchísimos años, o a que se disminuya el número de servicios, frecuencias o de líneas. En el siguiente apartado ya es generalmente conocido la reducción entre un 50% y un 80% de todos los convenios que el ayuntamiento venía manteniendo con el total del tejido asociativo de la ciudad de Albacete. Podemos afirmar que, a pesar –y esto, insisto, llama poderosamente la atención– de que el PP subió los impuestos en el año 2011 para el año 2012, incumpliendo su programa electoral, cuando se pone a hacer la primera prórroga de presupuestos, pues se le olvida reflejar esta subida en el presupuesto. Sí que está muy atento a recoger la bajada de las aportaciones de la Junta de Comunidades y estamos todavía esperando que la alcaldesa de Albacete, la señora Bayón, le exija a la presidenta regional que cumpla con los compromisos adquiridos con la ciudad de Albacete, porque que no se nos olvide que cualquier servicio municipal que se cierre es un servicio municipal condenado a que no se vuelva a abrir nunca, con el consiguiente problema que tiene de dejar de prestar servicios, la reducción en el empleo directo que se puede producir y el problema que le ocasiona a los usuarios de esos servicios. Y llama poderosamente la atención de que, a pesar de que en campaña electoral la letanía de que el empleo para el Partido Popular es lo primero, pues a las primeras de cambio lo primero que desaparece del presupuesto municipal son los gastos para la lucha contra el desempleo, los gastos para la formación, para el empleo y los gastos para el plan social de empleo, además de desaparecer, como le decíamos, todo el dinero del programa urbanista, lo del transporte urbano, que no deja de ser llamativo. Estamos ante una prórroga inicial de los presupuestos que no solamente no genera empleo, sino que lo destruye. No ayudará a los colectivos más desfavorecidos, sino que los castigará y penalizará de forma escandalosa en algunos de los casos. Es una prórroga que permite que la Junta siga sin asumir las responsabilidades que tiene adquiridas con la ciudad de Albacete. Le va a ocasionar desequilibrios económicos a los organismos autónomos, ya que, por un lado, no le recorta el presupuesto en cerca de tres millones de euros y, por otro, no ha tramitado todavía una eventual adecuación de las tasas que cobran estos organismos autónomos para permitirles que ese menor ingreso que puedan recibir como consecuencia de las aportaciones del ayuntamiento lo satisfagan los usuarios. Simplemente se le recorta por un sitio y no se le da la posibilidad de que se financie vía tasas. Y esta prueba de no corregirse pondrá de manifiesto que la alcaldesa de Albacete y su posacal de Hacienda, a pesar de las promesas electorales que tenían la varita mágica para solucionar todos los problemas, generando empleo y sin perjudicar a los colectivos más desfavorecidos, pone en manifiesto todo lo contrario, que hasta la fecha de hoy, insisto, si no se corrige, han sido incapaces de ayudar a los vecinos y vecinas de la ciudad de Albacete a sortear los problemas ocasionados por la crisis económica.